¡Súperes y bienvenidos a un nuevo video de noticias! Y bueno, antes de iniciar con las noticias, recuerda darle like, compartir y comentar este video. Y ahora sí, podemos iniciar con las noticias. Y las ARMYs afortunadas podrán llamar a Jimin. El 23 de febrero recibimos una actualización del YouTube oficial de Bangtan TV, donde se reveló un teaser detrás de cámaras para la creación de su álbum en solitario. El video se titula Jimin Behind The Face. ¿Alguna vez te preguntaste si podías llamar a Jimin? Esto será posible en 2023 y solo para las ARMYs seleccionadas, que lograrán participar en la dinámica a través de su agencia Hive. Los ganadores de la dinámica de videollamada privada con par Jimin serán 70 personas. Y los nombres se anunciarán el 27 de marzo a las 8 p.m. 17 del jueves en la Ciudad de México. La videollamada se programará para el 30 de marzo. Para participar, tienes que ordenar y comprar Face, el álbum de Jimin 2023, que puedes encontrar un precio en Weaver Shop Global. La aplicación solo participarás comprando si las compras son hechas desde el 22 de febrero a las 11 a.m. hasta el 23 de marzo a las 23.59. Se trata del producto de Jimin solo álbum Face, Set más Face Weaver's Álbum. Jimin Face Álbum inició su preventa el martes 21 de febrero, pero saldrá oficialmente el viernes 24 de marzo a la 1 p.m. hora coreana, las 22 horas del jueves en Ciudad de México. ¿Y este es el doble mexicano de Jungkook? Jungkook, por ser el miembro más joven, aún le queda tiempo para enlistarse en el ejército. Y ahora sabemos que tendrá mucha carrera por delante y muchas canciones seguramente saldrán. Ahora muchas ARMY han encontrado el supuesto doble de Jungkook en TikTok y han surgido los, entre comillas, gemelos perdidos de los integrantes de BTS. Estos suelen ser idols, actores, modelos o chicos no famosos que tienen similitudes con los cantantes. Existe un influencer británico que se operó el rostro para parecerse a Jimin, pero en el caso de Jungkook hay un mexicano que es casi su doble. Es un actor y comediante, Adrián Uribe, a quien ARMY le comparó con el cantante gracias a que llevan el mismo peinado. Es bastante similar a su popular personaje del Vitor, de Adrián Uribe, por lo que las fans compararon las fotos de Jungkook con el traje blanco y el corte llamado mulet. Por otro lado, Jungkook ha tenido novia. De acuerdo con él, tuvo que terminar su relación por falta de tiempo, ya que estaba centrado en practicar. La chica es conocida como Parse Won y había dicho en una carta de Jungkook que le prometió casarse con ella luego de 7 años. Sus fotos circularon en redes sociales, incluso una foto donde la pareja se está besando. ¿Y V de BTS se enamoró de México? Recordemos que estuvo participando Seo Jin's, el cual se estrena el 24 de febrero. El reality consiste en abrir un restaurante en el extranjero coreano. Es importante decir que muchos fans tuvieron la oportunidad de conocer Vee durante las grabaciones. En los adelantos se puede ver que el cantante trabajó como cualquier mesero, incluso fue por el mandado como cualquier mexicano, y confesó que se enamoró de México y no puede olvidar esto de nuestro país. Y es que recientemente se llevó a cabo la conferencia de prensa del programa Seo Jin's. El integrante confesó que fue un proceso de grabación, pues reveló que, de su regreso a Corea, tuvo que someterse a una intravenosa debido al desgaste físico. Por otro lado, también enloqueció a ARMY, revelando que se enamoró en México. Y no se ha podido olvidar de esto. Esto no de una chica. Vee tuvo la oportunidad de conocer y probar el tequila, una de las bebidas más tradicionales y representativas de México. De acuerdo con uno de sus compañeros, el cantante ahora lo bebe todos los días. Sin duda, los fans mexicanos festejaron que pudiera conocer mucho más de la cultura, pues en varias ocasiones ha demostrado un gran interés en nuestro país. ¿Y por qué las personas critican el K-pop? De acuerdo con varios internautas, uno de los motivos que destacan es que simplemente no les gusta el K-pop. Se debe a que lo ven como si fuera un producto prefabricado. ¿Pero tú qué opinas? Sin duda, algunos han puesto su esfuerzo por parte de las compañías de los idols como los son BTS, pues además buscan la excelencia de las estrellas. Un tercer motivo por el que no les gusta es que muchos piensan que los cantantes de K-pop se ven entre comillas iguales. Es decir, son varios los latinoamericanos que no pueden distinguir los rostros de los asiáticos, aunque quizá lo que les falta es darles una oportunidad y más entrenamiento. Finalmente, pero no menos importante, algunos otros motivos es porque es criticado por muchos al nivel de que dicen que es malo. Se debe a la estandarización de la belleza, la conciencia de las dietas extremas que deben llevar los idols, los moldes para ser populares dentro de la industria y porque los grupos se forman por sus entrenamientos y no porque realmente haya química entre ellos. A pesar de todo lo criticable que se puede tener el K-pop, bueno, según muchos, hoy en día es uno de los géneros más escuchados en México y Latinoamérica. Incluso muchos fans esperan a su grupo favorito en su país latino y bueno, obviamente también en todo el mundo. ¿Y youtuber enfrenta críticas por supuestamente acosar a Charion de Itzy? El youtuber Kanwan enfrentó críticas por supuestamente entre comillas acosar a Charion de Itzy durante un vuelo. Kanwan estaba transmitiendo el en vivo en el avión cuando apareció Charion y sus espectadores comenzaron a decirle que ella estaba en el mismo vuelo. El youtuber expresó, no la conozco, ¿quién es Charion? Charion, según los informes, luego comenzó a cantar Dala Dala de Itzy y fingió hablar con el fundador de JYP Entertainment, JY Park, lo que provocó que Charion se moviera de su asiento. También se informa que el youtuber intentó hablar con Charion, pero su gerente lo detuvo. Los internautas comentaron, ¡Esto es acoso! ¿Por qué actuaste como si estuvieras hablando con JY Park por teléfono? Charion debe haber sido tomado por sorpresa. Es bueno que haya movido los asientos. ¿No tienes modales? Tú debes estar tranquilo durante los vuelos y más. ¿Pero tú qué opinas sobre esto? Y Jimin revela su hogar. Jin ha mostrado algunos destellos con algunas fotos. Jungkook nos ha llevado a su casa a través de transmisiones en vivo. No todos han revelado sus hogares aún. Algunos ARMYs se sorprendieron cuando pareció que Jimin finalmente había mostrado su espacio vital en un nuevo video. Jimin lanzó una mirada exclusiva detrás de cámara del proceso de creación de su próximo álbum debut en Solitario Face. En el video, lo vemos trabajando en varios espacios, incluidos los estudios de Hyde y una casa. Algunos asumieron que esta casa debe ser la de Jimin y estaban emocionados de ver su estilo de decoración finalmente. Sin embargo, otros se rieron de la idea de que Jimin no solo decoraría así, sino que incluso mostraría imágenes del interior de su casa, sabiendo lo privado que ha sido en el pasado. Los ARMYs señalaron detalles que indicaron que no era la casa de Jimin. Por un lado, hay pocas botas, son principalmente zapatillas de deporte. Las declaraciones incluyen muchas de la marca Supreme, que no es una que hayamos visto mucho a Jimin. ARMY piensa que es uno de los productores de Beat Hit Music, pues muy probablemente sea P-Dawg. Basado en publicaciones anteriores de P-Dawg, seguro parece que está en casa. Además, la lista de canciones de Face sabemos que ha trabajado mucho en el álbum de Jimin. Recordemos que los integrantes de BTS tienen cada uno su casa. Aparentemente, muchos piensan que ya no viven juntos, pues cada uno compró su nuevo departamento. ¿Pero tú qué opinas? Bueno, esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerda suscribirte dándole clic aquí. Y también te recomiendo ver este video que sé que no has visto en mi segundo canal haciendo clic aquí. Así que esto fue todo por este video. Recuerda darle like y si llegamos a 500 likes publico otro video como este y nos vemos en el próximo video. ¡Añón! ¡Añón!